Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Gale! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡Eso ha sido impresionante chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mil malvados y no juegan con la chica! ¡Chica, hagas genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Adiós de guapísima, sístísima! ¡¿Quiere ser mi novia? ¡¿Quiere ser mi novia? ¡¿Quiere ser mi novia? ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grante, chica! ¡Te quiero! ¡Tranquilla, chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el ratón! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh, tú, chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a sacar de esta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello, chica! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello, chica! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos, chica! ¡Oé! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oé! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica herrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellas, por favor! ¡Es de nuestra pieza! ¡Es de nuestra pieza! ¡Es de nuestra pieza! ¡Es de nuestra pieza! ¡Es que eres de nuestra pieza! ¡Escapa como puedes! ¡Es la espalda común! ¡Para dar la espalda común! ¡Las otras piezas! ¡Arangen con incluidas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto un tetín! ¡T connect! ¡Ah! ¡ MARTINA la dañanza! ¡Guau! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! Son más de mil malvados y no pueden con la chica ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo es eso! ¡Qué miedo es eso! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima es listísima! ¿Quiere ser mi novia? ¡Quiere ser mi novia! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido ¡Y Dios mío con ella! ¡Es la mejor! ¡Wow! 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 ¡Wow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!